Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continuando la serie de capítulos dedicados a mis dramaturgos favoritos, hoy le llega el turno a Rafael Álvarez, el brujo. Ayer, cuando hablaba de Albert Boadella, decía que para mí es el dramaturgo que más me ha influido en términos cuantitativos, porque es el que más obras he visto suyas, el que más programas de televisión he visto suyos, el que más libros he leído y demás. Sin embargo, comentaba, apuntaba, que Rafael Álvarez era el que más me ha influido en términos cualitativos, ya que si he acabado trabajando en el mundo audiovisual es en gran parte gracias a él. Rafael Álvarez es tan grande como Ángel Pawlowski, que comentaba ayer, precisamente porque comparte muchos puntos en común. Dos personas profundamente humildes, de hecho, Rafael Álvarez empieza en el mundo del teatro con un papelito haciendo de mosca a los 20 años, y su primera película es muy curioso porque participa en una película a la cual ni siquiera aparecen los créditos. Y yo tuve que verla, ya la había visto y la tuve que ver varias veces hasta que dije coño, este es el policía que interpreta Rafael Álvarez en El Crack. Además, es una película que se rodó justo el año que yo nací, lo cual pues también es otro punto que me une al brujo, ya que él llega a las cámaras cuando yo llego a la vida. Como digo, participa en El Crack y hace un papelito muy pequeño, hace de policía, que aparece ahí de incógnito. Ni siquiera, como digo, ni siquiera aparece, busca las fichas y demás, no aparecen los créditos. Y además fue una película que en su momento triunfó bastante, es excepcional, llegó a recaudar más de 100 millones de pesetas, y fue la película que representó a España ese año en el Festival de Montreal. Pero sobre todo, por lo que destaco aquí, es porque, como digo, no entra en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, Rafael Álvarez por la puerta grande y con grandes ínfulas, sino que hace un papel muy muy pequeño, casi desapercibido, pues un extra, al igual que cuando empieza en el teatro. Y esto es lo que hace que conozca el oficio desde abajo. Y lo conoce perfectamente, porque luego llega a escribir las obras, a dirigirlas, a producirlas, y sobre todo a actuar, que es por lo que lo conocemos, llegando a hacer cosas fantásticas. Yo le he visto, con un puñado de arena en el suelo y un candilejo en la mano, estar toda la obra. Y ojo, como comentaba ayer, no solamente cubre el expediente, sino que lo hace con una nota sobresaliente. Te pegas hora y media o poco más, cerca de dos horas, viendo a un tío solo en el escenario, sin más armas que, como digo, un candil de aceite y decorado muy austero. Y él, su cuerpo, sus gestos, su palabra. Y se te hace corto. Eso es lo fantástico. O sea, generalmente escuchamos a alguien durante cinco minutos y nos aburre y nos cansa. Bueno, de hecho, ahora mismo el que consumimos de forma casi compulsiva, porque realmente consumimos mucha producción escenográfica, sin embargo, hay muy pequeñas dosis. Estamos esperando el tranvía o el autobús o el metro o lo que sea, y vemos un vídeo en el móvil, o vamos al baño, vemos un vídeo en el móvil o en el ordenador. Y, sin embargo, son pequeñas dosis, vídeos cortitos, de cinco minutos, de tres. Y, sin embargo, la grandeza de ver en un teatro y, además, la dificultad, porque en un vídeo, o en este caso en un podcast, yo me confundo y corto, pero en el escenario no se puede. Tienes a 500 personas, miles que sea, que están viéndote. Ojo, eh, que hay que tener valor. Un valor de torero, como era Juncal. Y aquí es donde tuve una epifanía, gracias al brujo. Yo, de niño, en ese momento tendría... Fue el año que yo comulgué, me acuerdo, entre otras cosas, porque tengo un maravilloso recuerdo de un compañero que era compañero mío en la escuela y, además, hizo la catequesis y comulgó conmigo, que me puso en el álbum de la comunión, en los recordatorios, me puso una dedicatoria que me ponía para el búfalo. Por la gran admiración que yo tenía en ese momento hacia el personaje que interpretaba Rafael Álvarez en la serie Juncal, que era una serie que, bueno, además tenía un elenco increíble. A mí es, gracias a eso, pues también es fácil destacar. Fácil y, a la vez, también difícil, porque, claro, está muy bien acompañado. Fernando Fernández, Paco Rabal, o sea, grandísimos monstruos de la interpretación. Pero, claro, que entre todos, a mí el que más me llamaba la atención, porque el personaje era un limpia botas, el más humilde de todos, era el que admiraba con devoción a Juncal, le ayudaba en todo lo que podía, y era el búfalo, era, como digo, un limpia botas que admiraba a este gran torero, que era este gran torero retirado porque había sufrido una coronada, por lo tanto, pues ya no podía seguir toreando, que lo interpretaba Paco Rabal. Además, era una época en la cual todavía se podía hablar de toros en público y se hacían programas de televisión. De hecho, pues más o menos por esa época, Sánchez Dragó tenía un programa que se llamaba El Mundo por Montera, cosa que ahora, pues, sería impensable. Bueno, ahora sería impensable que a Dragó lo contratase en televisión española y, sobre todo, pues, para hacer un programa de toros. Y, además, esta serie, Juncal, tiene también otra historia muy bonita, ya que nace como spin-off de una anterior serie que también había dirigido Jaime de Armiñán, que se llamaba Cuentos Imposibles, y, en lugar de estirar la serie, como se hace ahora, que llega... a mí me cansa ya tanto Walking Dead, tanto Juego de Tronos, eso de estirar tanto, tanto las tramas, llega un momento en el que ya desconecto y dejo de seguir las series. Entonces, hacen una serie cortita que se llama Cuentos Imposibles y de uno de los personajes de uno de esos cuentos, Uncal, se crea otra serie totalmente distinta. Y, encima, pasan años de una serie hasta la otra, lo cual también, pues, me parece muy admirable y un formato muy interesante. Seguramente, a nivel comercial, sea más rentable. Si no, no lo harían. Alargar tanto las series, pero, a nivel de espectador, a mí me parece mucho más interesante. Además, series cortas, porque, realmente, Juncal tenía solo siete capítulos. Pero, como digo, esos siete capítulos, a mí me marcaron muchísimo. La tengo en DVD y la he visto muchas veces hasta llegar a aprenderme muchos de los diálogos porque el texto que lo he visto tantas veces es que, al final, se te acaba quedando. Por ejemplo, esa escena fantástica, cuando hablaba Juncal del miedo, temor, recelo, rescaldo, aprehensión, que era una forma de llegar al miedo por su nombre, además, al miedo real, porque él también dice que no era miedo hacia los periodistas o hacia el público. No, no, el miedo es al de las patas negras, que es el que te puede pegar en una corna. Y, además, recuerdo eso con mucho cariño. Además, casi podría asegurar la escena concreta en la cual tuve esa rifanía. Cuando le está limpiando las botas búfalo a Juncal y Juncal le pide que le narre la primera vez que le vio en el ruedo. La de Nazareno lloró. Y me gustó tanto, como digo, ya me gustaba mucho la serie, pero esa escena me gustó tanto que le dije a mi madre mamá, apúntame a teatro. Y empecé a hacer teatro gracias al brujo. Luego mi vida no ha llevado ese derrotero. Realmente no valgo. Realmente cuando me pongo en el escenario me pasa, como decía Juncal, tengo cangue, canguelo, julepe, hindama, pavor, mieditis, espanto. Y me atoro. Por eso me escondo detrás de un micrófono y hago un podcast y no interpreto. Pero sí que marcó ese antes y ese después en mi vida y empecé a interesarme por las artes o técnicas gracias a esta serie y sobre todo gracias al personaje interpretado por el brujo. Una admiración que no he perdido nunca. Bueno, de hecho, si le estoy dedicando un capítulo del podcast es precisamente por esta admiración. Y si me cuesta hablar de él más que de otra gente es precisamente porque es que me resulta muy complicado hablar de una persona que es un genio. O sea, es que luego le he visto en el teatro, le he visto en la Odisea, le he visto en los misterios del Quijote, en el Asno de Oro, lo he visto en distintas obras y también, como me ocurría con Pawlowski, lo he visto en distintas ciudades. Hace relativamente poco, pues cuando interpretó los misterios del Quijote, primero lo interpretó en Zaragoza y después, cuando una vez leyendo el periódico de aquí, el Lealdo de Aragón, vi que lo iba a interpretar también en Barbastro, que es un pueblo de Huesca, de la provincia de Huesca, y subí a verlo. Que además, los misterios del Quijote lo vi tres veces seguidas, o sea, el viernes, el sábado y el domingo. Además, como ya comenté ayer, me gusta, cuando voy al teatro, pues ir varias veces seguidas, porque, por muy preparado que lo tenga, un actor o un elenco de actores, una obra, siempre hay unas variaciones, que es lo que le dan la vida, precisamente al teatro. Una de las grandezas es precisamente eso, que el actor, pues, ha dormido mejor, o ha dormido peor, ha comido mejor, ha comido peor, iba paseando por la calle y le ha increpado a alguien, o al revés, se le ha acercado un niño y le ha dicho, es que te admiro mucho y mayor quiero ser como tú. Supongo que eso, pues, te tiene que motivar un montón, cuando te subes al escenario, pues, tiene que ser fantástico. Maxime, cuando hablamos de artistas como el brujo, que no se pueden escudar en otros, o sea, un fallo de un actor en una obra de teatro lo puede subsanar otro actor, y, bueno, se ha equivocado, pero como conocemos bien la historia, conocemos bien toda la obra, pues se puede, el error de uno lo puede aprovechar otro para volver otra vez a encauzar en la historia. Sin embargo, cuando estás tú solo, vamos, es que no tienes ningún arma más, eres tú, y te puedes confundir, te ha podido ir hasta el cielo, te has dejado un párrafo, algo habitual, como digo, el directo es un directo, y peor aún, un directo, cuando estás tú solo, pues, no tienes esa posibilidad de que otro te dé pie para volver a encauzar otra vez la historia y tal, entonces tienes que inventarte una triquiñuela, claro, eso solamente se puede conseguir si eres un grande, es como cuando hay gente que empieza a tocar la guitarra y dicen, yo voy a improvisar, si estás empezando, no improvises, tío, ciñete a tu partitura y solamente improvisa cuando eres un monstruo, te veo, escucho, un pianista de jazz, un saxofonista, un guitarrista, que lleva muchísimo tiempo tocando, que ensaya todos los días, entonces sí que puede improvisar, porque ya tiene unas tablas, en cambio improvisar sin tener ese conocimiento, que de hecho es una de las cosas que, como digo, bueno, aquí ya cuento mi epifanía hacia el teatro y en parte mi por qué salí, ¿no? Una de las cosas que nunca me han terminado de convencer es que, siendo alumno, siendo estudiante de interpretación, siempre dijeran, pues vamos a hacer una improvisación, ¿no? Coño, si estoy aprendiendo, quiero aprender las improvisaciones cuando ya sepa. Una buena improvisación solamente la pueden hacer los grandes maestros. Ayer hablaba de uno, Paulowski, y hoy de otro, Rafael Álvarez el Brujo. Para mí, no solo un gran maestro, sino una de las personas que más han influido en mi vida. Muchas gracias y nos escuchamos mañana, el que seguiré hablando de esta serie de mis dramaturgos favoritos. y nos vemos en el próximo video.